Boca apuesta todo a la Copa Libertadores y en el mercado de invierno otra vez jugó fuerte sus fichas para reforzar al plantel. Con el presidente Daniel Angelici al frente de la conferencia de prensa, se presentaron a los tres refuerzos para el plantel que conduce Guillermo Barros Esqueloto, el colombiano Sebastián Villa, procedente de deportes Tolima, Carlos Izquierdoz, ciega de Santos Laguna, de México y Mauro Zárate, que se fue de Vélez envuelto en críticas y lo abrazan en Boca tras comprarle su pase al Watford de Inglaterra. Sin embargo, ante la consulta de Clarín, Angelici no descartó contratar a algún futbolista más. El presidente de Boca se mostró conforme con la llegada de los tres jugadores y con el plantel que presentará Boca en la temporada, pero nunca se da por vencido, si mal no recuerdo. El libro de pases cierra el 8 de agosto y hasta ese momento estaremos en el mercado. Veremos qué pasa. En algún momento pensamos en un lateral izquierdo por la lesión de Frank Fabra, dijo el dirigente, también mantiene la chance de sumar a un arquero. Por su parte, Izquierdoz recordó los más de 100 partidos que jugó junto a Paolo Gol de Z y se mostró confiado en ganarse un puesto dentro del once ideal para disputar la Libertadores que piensa Guillermo, a quien tuvo como DT también en Lanús. Y el colombiano Villa se presentó en sociedad, soy un jugador rápido y mi fortaleza es el mano a mano. La palabra de Zárate fue de las más requeridas en la conferencia. Y el delantero evitó referirse a su salida de Vélez y contó que busca enfocarse en el futuro, me quiero ganar un lugar en el equipo. Este club es muy importante y tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa. El plantel llegó a Boca Ratón cerca de las 19 y los jugadores se fueron a merendar en el salón comedor del Hotel Regensí. El único que faltó fue Fernando Gago que ya emprendió el regreso a Buenos Aires junto con uno de los médicos del plantel, Gerardo Goroy. Mirá también preocupación en Boca por Fernando Gago, que se vuelve a Argentina. Gago tiene una lesión grado 2, sería un desgarro, en el isquiotibial de la pierna derecha. El futbolista se lesionó en el amistoso ante Miami United, en Sarasota, donde debió salir al cierre del primer tiempo. Como positivo, la lesión de Gago no es ni en la rodilla ni en el tendón, las últimas dos lesiones graves que sufrió, pero otra vez no pudo terminar la pretemporada y el cuerpo técnico lo descarta para los primeros partidos oficiales del semestre ya que el volante tendrá unos 21 días de recuperación. El que también arribó a la concentración de Boca fue el presidente, Daniel Angelici, que se frenó ante los medios argentinos que aguardaban por el plantel en el lobby del hotel. El dirigente contó que quiere dialogar con Gago y mostró preocupación por la lesión. También advirtió que de acá a diciembre realizarán una evaluación sobre el jugador, que tiene dos años más de contrato con el club, había renovado en enero de 2017. De todas formas, el presidente no fue determinante en sus declaraciones con la situación del jugador y le brindó su apoyo, Boca jugará este sábado dos amistosos. Los suplentes, jugarán por la mañana contra un combinado de la Universidad de Florida. Mientras que por la noche, a las 20,10, hora argentina, los titulares chocarán con Deportivo Independiente Medellín. Guillermo aún no confirmó a los 11, pero se sabe que probará al equipo con lo mejor que tiene. Mirá también Boca está de estreno. Presentó sus nuevas camisetas. Boca había presentado este jueves oficialmente sus dos nuevos modelos de camisetas que cuentan con el estreno de Qatar Airways como sponsor principal y Action como segunda marca en las mangas. Enviado especial a Boca Ratón. ¡Gracias!